Hola Cabify, hola Siaya Ventures, hola Rakten, hola BBVA. Tenemos nuestras diferencias, incluso se han perdido derechos laborales y puestos de trabajo por el camino y a nosotras sí nos importa. Es el momento de contar cuáles son nuestras diferencias. ¿Sabíais que el sector del taxi es un servicio público estratégico y regulado que da trabajo a más de 100.000 familias, mientras que Cabify tiene la matriz fiscal en Delaware, está valorada en más de 1.000 millones y la declaración de la renta le ha salido a devolver? ¿O que Cabify emplea un modelo extractivo basado en el trabajo desregularizado, precario y sin derechos que se llama uberización de la economía? Este es el verdadero enemigo. Somos Unidas Podemos y nos encanta que la gente viva con dignidad. Porque sabemos que si las multinacionales pagasen impuestos en los países en los que operan y jugasen en igualdad de condiciones, mejoraría la calidad de la vida de la gente y se garantizarían sus derechos. Nuestro objetivo es acabar con los paraísos fiscales, respetar los derechos laborales, garantizar servicios públicos de calidad, poner fin a la precariedad y luchar para que existan ciudades sostenibles ambiental y socialmente. No hay espacio para piratas.